... los teléfonos más espectaculares del mundo, sea aún más espectacular, ofreciéndolo por su 49 dólares. Sí, así de simple. iPhone 3GS, ahora un precio que lo cambia todo otra vez. Es la red donde lo espectacular está a tu alcance. AT&T, piensa sin límites. Tiene que haber otra manera de lanzar este nuevo sandwich de pollo estilo sureño. Presentamos el sandwich que todos van a querer. El sandwich de pollo estilo sureño de Churches. Es un cuarto de libra de silencio de pechuga y que nos servimos calientito con pepinillos cruñientes sobre pan dosados. Y ahora llévate uno por solo 1,2 dólares. Más sabor por menos. Churches, el rey del pollo. ¡Gracias!